Una serie de cursos de formación de profesorado en colaboración con la Junta de Castilla y León, con la Federación Provincial de Educación. En esta ocasión se presentan cuatro cursos de formación. Introducción a la programación con Python, Química Medioambiental, Historia del Arte y Proceso de Creación, Arte, Artista y Técnica, y me dejo uno en enseñar literatura, contribuciones desde la didáctica. Son efectivamente 20 años, y no solo 20 años, tienen muchas cosas entre ellos los que estamos aquí, pero la cuestión es, la clave es que han sido 20 años ininterrumpidos. Ningún año ha dejado de cristalizar este acuerdo en los cursos de formación. Tienen todos ellos presencia, demanda por parte de los profesores de enseñanzas escolares, es a partir de las peticiones de los profesores por las que se deciden las temáticas. Muchas veces, junto a ello, es un curso sobre un tema determinado que se ha hecho un año, a la conclusión de ese curso de ese año, ya los intervinientes y los profesores quedan más o menos de acuerdo en que el año que viene van a hacer uno igual, sin mirarlo de otra línea. Se hace ahora la convocatoria, y dependiendo de cuándo comienzan las plazas, pues los plazos varían, aunque fundamentalmente la mayoría de ellos terminan en torno a la vuelta de vacaciones, porque el comienzo de los cursos, pues, o algunos de ellos, es a partir del 15 de enero. Entonces, dejamos plazas hasta el 11, 12 de enero. Hacemos una selección de los profesores si hay un mayor volumen de profesores de plazas, y no se puede asumir. Gracias por ver el video.